Aunque pareciera que las ventas en la temporada carnavalera se incrementan al 100%, vendedores ambulantes manifiestan lo contrario. En un recorrido que realizó el equipo de las noticias durante este martes de carnaval, algunos de los comerciantes señalaron que a comparación de años anteriores, las ventas disminuyeron en un 40%. Por el clima y estado bajón, ya que el producto que ofrezco es para el calor y si no hace sol, pues se baja la venta, un 40% por el clima. Por su parte, el comerciante de ropa para niña manifestó que las ventas se han incrementado en un 30% solamente, pues consideró que otros años han sido mejores. Pues hay que almadón, ha estado 35 pesos cada pieza. Son puras caricaturas como Kitty, Peppa, Mickey Mouse y otras. Comerciantes dieron a conocer que la venta de comida siempre ha sido uno de los rubros más solicitados por la población que acude a festejar el carnaval, pues prefieren gastar en alimento que en artículos carnavaleros.